Bueno, antes de empezar chicos, os invito a suscribiros al canal si aún no lo estáis y una vez suscritos, activad la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo y ahora sí, comenzamos Hey chicos, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí Roman FF, seguimos con Pokémon Espada, vamos a por la siguiente ronda del estadio de puntera Teníamos que ahora enfrentarnos a los líderes de gimnasio para clasificarnos y así luchar contra Lionel, el campeón, ¿no? Por fin ha llegado el momento que todos estábamos esperando El primer encuentro de la primera ronda del torneo de finalistas Por un lado tenemos a Yebonita, recomendado por el mismísimo campeón Y por el otro tenemos a la experta en tipo agua, Katy, la ola embravecida Veo que te has vuelto mucho más fuerte que cuando nos enfrentamos en el estadio de Amura No esperaba menos de alguien recomendado por el imbatible campeón Vaya ojo tiene Pero tú ni eres el campeón ni lo serás Porque pienso venceros a ti y a Lionel Esta vez no voy a subestimarte Con la fuerza de la energía Dinamax La corriente de mi Pokémon te arrastrará hasta el fin del mundo Ya ha perdido Katy Hablando así se le va la fuerza por la boca Bueno, venga, con Lifion ahí vamos a dar hoja aguda a tope Mi corriente va a arrastrar a tu equipo Pobre Sonia, que decepción se va a llevar Vale, eso lo veremos Hoja aguda, venga Vamos, vamos Y se va retirada Vale Vale A ver, venga, sí A ver si ahora nos lo cargamos Y nos lo retira, por supuesto Escaramuza otra vez Se suponía que yo atacaba primero Pero bueno Vale, vamos a usar aquí un Max Revivir Y ya está Ajá, vale A ver si le afecta El rayo Vale, sí Perfecto A ver si hace un trueno Lo evita Vaya, vaya, vaya Con quesas tenemos, ¿no, Katy? Vale, vale Es que trueno no es de fiar ¿En serio, tío? Colmillo y hielo No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Anti-hielo ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Me va a congelar? Siempre No me congeles, hija Vale Gracias Toma Otra vez No te congeles Vale Vamos Júrate Lipeon Peliper Pues ahora Nos vendría bien Jolteon Pero claro Está muerto Sí, le vamos a dar un revivir al Jolteon No te congeles ¡Suscríbete! Hidropulso Lo aguanta, vale Vamos a usar un restautodo O una hiperpoción Nah Restautodo Cuidado porque nos puede confundir Con Hidropulso ¡Venga, chispazo! Dreadnought Vale Me queda solo un Pokémon O mejor dicho Este es mi último Axe en la manga Vas a morir Dinamax Maxiflora Se nota el nivel, ¿eh? Que hay aquí Muy interesante esta Copa de Campeones El público hace la ola Pero tú ahora es un océano Dreadnought 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 Sí, ¿verdad? ¡Sí, t separated! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Bueno, pues Kati eliminada Te has defendido de nuestra oleada de ataques como si nada Ha sido una victoria aplastante Y la victoria es para Yebonita Que vence a Kati por segunda vez Tienes una presencia intimidante No he sido capaz de vencerte ni usando la energía de Dinamax Ahora que lo pienso Sony hablaba muy bien de ti y de tu talento Tal vez, si hubiese tenido en cuenta lo que decía No me encontraría en esta situación ahora Todo Galar tiene la mirada puesta en ti Tu deber ahora es ganar a todos tus oponentes Y llegar hasta la final Y con esto concluye el primer encuentro El segundo encuentro empezará en breve A ver, estos son los resultados de la primera ronda Vale, pues ahora tendremos que luchar contra Judith Vale, es hora de la segunda ronda del torneo de finalistas Puedes pasar a la cancha cuando quieras Vale, un momento Como este líder es de tipo lucha Ponemos a Ispeon La segunda ronda del torneo de finalistas está a punto de comenzar ¿Cuál de nuestros cuatro contendientes se alzará con la victoria? No se despeguen de sus asientos Porque esto está al rojo vivo Por un lado tenemos a Yebonita El tenaz aspirante que en la primera ronda Venció a Cathy Tras encargarse de Berto El espontáneo que apareció por sorpresa para todos Que se enfrentará a Judith La karateka prodigio de Galar Esta vez sí lograré perturbar vuestra calma espiritual con mis ataques Que empiece el combate Jaulucha Vas a ver de lo que soy capaz No importa que me lleves una victoria de ventaja Pues toma Surfex Bueno, este combate va a ser un paseo Por lo que se ve Paseo total Que mal Nos jugamos el todo por el todo Yo también pienso luchar a brazo partido sin darlo a torcer Siempre decís lo mismo Cambia del discursito, hombre Una Max Maxi Honda Se acabó, vamos a arrasar con todo Venga, arrasa, arrasa Bueno, otra más eliminada Bueno, otra más eliminada Me has vencido Me has vencido, pero he aprendido la lección La próxima vez La próxima vez Te esperaré en pie de guerra Y así es como Yebonita le arrebata la victoria a Judy Muchas gracias He disfrutado cada segundo de este combate Preferiría haber ganado, por supuesto Pero he de admitir que ahora siento una sensación de serenidad Ha sido en cierto modo un combate ideal Espero que todas las personas y Pokémon que conozcas Mientras continúas con tu camino Sigan enriqueciendo tu espíritu Damos por concluido este encuentro El próximo comenzará en breve ¿Y contra quién ahora? Contra Roy ¡Oh, menuda victoria! Roy ha derrotado a Nerio En un encuentro portentoso Hermanita, no puedes entrar aquí ¡Sí que puede! Porque lo digo yo Perdona, Yebonita Le pedí a mi hermano que me vengase Pero ha perdido ante Roy Y ahora por su culpa todos van a pensar Que somos una familia de inútiles Tampoco es eso, mujer Lo que pasa es que Roy es fuerte con ganas Al menos he podido demostrar Al público que se puede llegar lejos Sin usar la energía de Inamax Ya lo sé Y por eso mismo tendrías que haber ganado Pero vale No me quejaré más Porque es verdad Que te lo has currado bastante Ahora no me queda otra cosa que animarte a ti, Yebonita ¡Bien! Tienes que ganar, si o si Perdona por darte palique antes de la final Roy te espera en la cancha Sal Y enséñale lo que vales ¡Oh no! Se ha ido mi Roxy Bueno, estará en la cancha, ¿no? Vale, pues ahora ya sería Pokémon De tipo dragón Roy Pues Glaceon A ver qué pasa Ha llegado el momento Bienvenidos todos A la final del torneo de finalistas ¿Quién se enfrentará a nuestro imbatible campeón? ¿Será Yebonita El entrenador que brilla con la fuerza de una supernova? ¿O será Roy La furia de los dragones A quien el mismísimo Lionel Considera su rival? Tiene mérito que hayas llegado hasta aquí No esperaba menos de alguien recomendado Por el campeón Vencerte a ti Es el primer paso para conseguir Por fin derrotar a Lionel Tras reajustar mi equipo Para combates de uno contra uno Es imposible que pierda El Roy del pasado Perdió contra ti Pero ni se te ocurra subestimar Al portento que tienes delante ahora ¿O lo lamentarás? Venga Roy, ven Te voy a enseñar yo El portento mío Vale Esto no es dragón Esto es fuego ¿Has vivido alguna vez Una sequía como esta? Vale Sacamos a Vaporeon Ostras Rayo solar, tío Venga ya, tío Venga ya O sea Aguanta Aguanta bien Vale Hidrobomba Siempre pasa esto En los combates Vamos Esa hidrobomba No me lo puedo creer No me lo puedo creer Claro Y ahora ha dormido Si es que esto Bueno Restado todo Este hombre es un tramposo Dice que tiene Pokémon de dragón Y esto es de fuego Y encima Tiene Rayo solar Venga Venga Ahí Muerte ya A ver ahora A ver ahora ¿Quién saca? Gudra Ni idea, tío Ah, vale Sí Este es dragón Este es dragón Pues vale Que llueva Siente como la fría lluvia Te refresca Una ventisca Mejor, ¿no? Que lluvia Vamos Turtonator Este también es de fuego O eso creo Yo diría que sí, ¿no? Fuego dragón No sé Bueno, a ver Pues vale Flygon Vale Dragón Vale A ver A ver ¿Qué hacemos? Liofilización O ventisca Es que ventisca Puede fallar Pero bueno Vamos a ver Tormenta de arena Que se alcen los vientos Yo te invoco Tormenta de arena Ventisca Vale Vamos Duraludón Vale Este es Acero Y dragón Puede ser Si alguien va a vencer a Lionel Ese soy yo Primero voy a derrotarte Ven a ti Ven a mi tempestad Compañero Haz que engulle al estadio entero Maxipugno 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 Vale Vale No está nada mal Vamos a darle ¿Qué pasa? Vale 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 primero esto y ahora nos dinamaxizamos nosotros y que pasa Roy poco eficaz poco eficaz pues no pasa nada que no es eficaz eso es lo que pasa a ver pues venga esto que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a inmortalizar en un selfie la rabia que siento por haber perdido en la final ¡Y la victoria es para Yebonita! Y el ganador del torneo de finalistas es Yebonita con el dorsal número 999 Se acerca el momento de la verdad ¿Podrá Yebonita vencer a Lionel? Quien lo recomendó en sus inicios, pronto lo sabremos ¡Ey! Ya no queda nada para el gran combate Por ser tú, he venido a animarte Aunque me ha costado decidirme Al fin y al cabo, es un combate entre mi rival y mi hermano No es una decisión fácil Pero después de mucho pensar Y de recordar el inicio de nuestro viaje Juntos en Pueblo Yarda He decidido apoyarte a ti, Yebonita Tienes que ganar Si hay alguien capaz de arrebatarle el título de imbatible a mi hermano Ese eres tú Vale Pues ahora tendría ya que ser Lionel El que tenemos que vencer, ¿no? Pongamos a Lyfeon El primero Y venga A ver qué pasa con Lionel El gran campeón imbatible Esta tensión que inunda la cancha acompañada de los gritos de entusiasmo de un público enloquecido A mí es este choque de emociones lo que me da la vida Escúchame bien El ánimo del público puede ser muy alentador Pero no hay que olvidar que también Hay gente muy cruel ahí fuera Hay muchos Que lo único que quieren es verte morder el polvo Pero no hay que dejar que el miedo Tome el control en ningún momento Un entrenador ha de sobreponerse Ante estos temores Y dirigir a su equipo de forma impecable Para alzarse victorioso Al final de la contienda La satisfacción que se siente al lograrlo No se puede explicar con simples palabras Es algo que hay que sentir Y ahora basta de chachara Mis compañeros están ansiosos por salir de sus pokeballs Y disputar un auténtico duelo de titanes Soy el imbatible Lionel de Galar ¿Listo para comprobar cómo se las gasta un verdadero campeón Con años de experiencia a sus espaldas? Charizard y los demás Están listos para ayudarme a aplastaros Yo creo que Charizard está listo para que yo le dé Un hidrobombazo Un momento ¿Pero qué? Atención a la pantalla ¿Qué está pasando? ¿Eh? Lionel Che bonita Llegáis justo a tiempo de presenciar Cómo invoco la segunda negra noche Todo por Galar Solo hay un pequeño problema Su desbordante energía está desbordando Más de lo previsto ¿Pero qué demonios pasa aquí? En realidad es culpa tuya Lionel Si me hubieras escuchado No habíamos llegado a esto ¿What? Lionel Che bonita ¿Pero qué? ¿Eso era el estadio de Artejo o no? ¿Qué se trae entre manos el presidente Rose? Ya lo dije en episodios anteriores chicos No tengo ni la menor idea Aunque Si lo que decía ayer iba en serio Parecía obcecado En no sé qué idea de resolver Los problemas del Galar De dentro de mil años Miedo me da lo que pueda Haber hecho Pero como campeón Es mi deber ir a averiguarlo Al fin y al cabo Si todo es culpa Si todo esto es culpa mía Porque no fui capaz de comprender Las intenciones del presidente Tendré que asumir la responsabilidad No os preocupéis Un campeón como yo Puede con todo Con la pésima orientación que tiene No sé yo si va a saber llegar a Ciudad Artejo desde aquí Tengo que hacer algo para ayudar a Lionel Pero ni siquiera soy capaz de vencerte a ti Che bonita Seguro que no hago más que estorbar Tenemos que ayudarle ¿Qué podemos hacer? El presidente Rose mencionó la negra noche El fenómeno ese de cuando se oscureció Todo el cielo de Galar ¿No? ¿Qué querrá decir con que la va a invocar? ¿Y dónde oímos hablar de la negra noche Por primera vez? En Ciudad Pistón ¿No? Es verdad En el hotel Con la estatua en Ciudad Pistón Sonia nos contó la leyenda Aunque después Descubrimos que los héroes Fueron dos Y que lograron frenar La negra noche Gracias al Pokémon Espada Y al Pokémon Escudo Pues está clarísimo Tenemos que ir a buscar A esos dos Pokémon de la leyenda ¿Pero dónde? ¿El Bosque Oniria? Pues claro Que listo eres Che bonita Seguro que están en el Bosque Oniria ¿Te acuerdas aquel espejismo Al que te enfrentaste? Seguro que era uno de los Pokémon de la leyenda Vamos No hay tiempo que perder Y aquí está Sonia Che bonita ¿Y Paul? ¿Qué hacéis aquí? ¿No es ahora el encuentro de campeones? ¡Ay Sonia! Parece que vives en otro mundo El presidente Rose Ha saboteado la competición Por decirlo de alguna manera ¿Cómo? ¿Qué? Que me he perdido Mientras investigaba En el Bosque Oniria Pues verás De repente apareció Un vórtice negro Sobre el estadio de Artejo ¿Cómo lo llamaron? ¿La noche negra o algo así? Sea como fuere Lo ha puesto todo patas arriba Pero bueno No pasa nada Seguro que nuestro imbatible campeón Nos saca a todos de esta Espere, espere ¿Ha dicho la negra noche? Increíble Ese es el nombre Con el que En la leyenda de Galar Se refieren al vórtice negro Que asoló la región antaño A todo esto Aún no me habéis dicho ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido a buscar Al Pokémon Espada Ya veo Si la leyenda es cierta El Pokémon Espada Y el Pokémon Escudo Podrían ayudarnos A detener la negra noche En ese caso Tomad esto Daos prisa E id al Bosque Oniria A ver ¿Qué me das? ¿Me das una Master Ball? No os preocupéis En cuanto termine Un asunto que tengo pendiente Iré yo también Ah vale Revivir máximos Si si Sonia siempre da a revivir Ahora que mi niño Ya es un entrenador Con todas las de la ley Es su deber hacer Lo que esté En su mano para ayudar ¿Preparado ya bonita? Puede que esa niebla misteriosa Aparezca otra vez Pero no pasa nada Porque ahora somos Mucho más fuertes que antes Vinimos al Bosque En busca de un Wooloo Perdido ¿Te acuerdas? Se podría decir Que ahí empezó todo Pase lo que pase Esta vez No tengo la menor duda De que será Otro emocionante capítulo De nuestra leyenda Vale Nos vemos Nos vemos en el próximo video Adiós värdel No sé No sé No sé No sé No sé No se